Hola, muy buenos días, soy Laura Vargas. El Aeropuerto Internacional de Jacksonville presentó su nuevo app llamado Jaxx Airport. El app ayuda a los viajeros a seguir información sobre sus vuelos, buscar parqueo y los mantiene actualizados sobre noticias del aeropuerto. La aplicación próximamente también ofrecerá opciones de reserva. El app ya puede ser descargado completamente gratis en su celular o tableta inteligente. Y un juez negó la propuesta hecha por la empresa de seguros Aetna de comprar a su rival Humana por casi 34 billones de dólares para así volverse uno de los seguros médicos más grandes en el mercado. El juez estuvo de acuerdo con reguladores federales de que esta gran combinación de empresas perjudicaría la competencia. Y el permiso de construcción ya fue aprobado para una vivienda estudiantil en el downtown de Jacksonville. Se espera que la construcción comience el próximo mes y se convertirá un edificio antiguo en dormitorios para estudiantes de FCJ, pero también estará abierto a estudiantes de cualquier otra universidad. El primer piso será una cafetería que también será utilizada por los estudiantes de culinaria. El edificio tendrá un total de 20 apartamentos para un estimado de 58 estudiantes. Y hoy tendremos un día soleado y despejado, con temperaturas entre los 71 y 47 grados Fahrenheit. Soy Laura Vargas, te espero mañana aquí en Despierta Jacks.